Bueno, pues estamos en la cola del ferry. Rubén y Sierra están delante, unos jóvenes de aquí de andenes pasando con sus coches todo el rato. Cada vez que pasan pitan, que cabrones. Yo creo que no tienen otras distracciones aquí en el pueblo, así que invito al ayuntamiento a que hayan bares un poco nocturnos o algo para la juventud, porque todo lo cierra a las 5 de la tarde. Y claro, estos jóvenes en vez de estar tocando las pelotas por aquí, podrían estar echando las cañas en algún bar. Nos vamos del archipiélago de Lofoten hacia la segunda isla más grande de Noruega. Joder, este ferry se está moviendo más de la cuenta, el que más se ha movido de todos. Pero después de ayer, de las lanchas estas rápidas para ver ballenas, esto no es nada. Y estamos curados de espantos. De ruta por Seña, que es la segunda isla más grande de Noruega, a los dientes del diablo. Devil's Teeth. Es una cresta de montañas que separan dos fiordos y es bastante escarpada. Bueno, ahora os muestro unas imágenes. Tenemos el día así nublado. Se nos ha ido el sol. Qué raro. Este lado granito, que es guapísimo. Forma unas placas aquí espectaculares. Y este lado fiordo. Y aquí tenemos los dientes del diablo. Ahora los vemos. Bueno, y aquí tenemos la cresta de montañas que separan los dos fiordos. Estos son los dientes del diablo. Es bastante escarpada. La isla la estamos notando más salvaje, cosa que nos mola. Y un poquito menos de turistas, que también nos mola. Estamos en Seña, la segunda isla más grande de Noruega, a la que se le llama la Noruega en miniatura, ya que la diversidad de paisajes de la isla refleja la naturaleza de Noruega. Y un poquito menos de turistas, que también nos mola. Y un poquito menos de turistas, que también nos mola. Qué calor hoy. ¿De mamá? Oh, sí, por fin. Hoy es el día de mami. Hemos salido de excursión, ya hemos llegado a este sitio. Con unas parrillas ahí, escoba, recogedor. Parece nuevo, porque está súper... Huele a nuevo. Súper, súper nuevo todo. Cerillas, estos deben ser como aceite, para tener luz. Ya bajando de la ruta de la montaña, tenemos el pico Senga allí. Este es el Barden, de donde venimos. Y allí hay un precipicio hasta el glaciar de unos 500 metros en caída vertical completamente. Y esa montaña, desde donde tenemos la furgoneta, hace como una especie de cráter espectacular. Lástima no poder mandar el dron por allí. Se me ha olvidado la tarjeta y, hostia, me quedo sin las imágenes. La tarjeta y, hostia, me quedo sin las imágenes. Mirad, aquí nos hemos encontrado Gonzaventuras con su pedazo de Rieju 125. Aquí ando, ya bajando de Cabo Norte. ¿Qué tal el clima allí? El día que llegué, fue espectacular porque se mezclaba un sol y nubes y... ¡Qué guapo, tío! Mirad, una Rieju Aventura 125. ¡Qué pasada, eh! ¡Qué guay! Ahí dejamos a Gonzá, que va a comer ahora. Y nada, nos ha hecho mucha ilusión verle, porque ya sabíamos que andaba por aquí porque lo seguimos. Os invito a todos a seguirle. Y nada, eh... ¡Súper guay! ¡Buen viaje! Vale, primera captura... ¡Guau! ¡Qué pedazo de pez! Ya está, ya está, bonito. Mira, mira. Ya está. Mirad, qué pedazo de pez. Y ahora lo que hacemos es soltarlo. ¿Vale? Esto es un fogón nórdico. Fijaros, qué bonito. Venga, al agua. Y se va. Se fue. ¡Qué guay! No sé si era una beluga o qué. Hostia, pero nadaba como mirándonos, ¿no? Sí. Era una foca, ¿verdad? Mira, está ahí. ¿Me la ves? No. Es que se ha caído muy poco la cabecita. Estamos aquí, tumbados porque... ¡Huela pescado esta piedra que... Estamos tumbados porque hay una foca. Mira, mira, ¿dónde está? Se ha caído muy poquito la cabecita. Mira, ponte encima de la 360. Vale. Por encima, gira un poco para la izquierda. Vale, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí está. Qué bonita. Es una foca, ¿eh? Es foca seguro porque... Nos está observando todo el rato. Yo creo que quiere venir aquí a dormir. Sí. O algo, ¿eh? Igual. Porque se ha ido... Es que esto huele a pesca. Igual duerme aquí. Se ha ido hacia allá. Pero hay una gavilleta y no se nos lleva la 360. O nos caga encima. Vamos a oler a pesca. O qué peste, ¿qué? Qué chafardera, ¿eh? ¿Has visto cómo saca la cabeza ahí para mirar? ¿Qué chafardera, qué chafardera, qué chafardera? Tenemos aquí a nuestros amigos y nos vamos a despedir de ellos porque posiblemente ya no nos volvamos a ver. Igual sí, ¿eh? Pero no sabemos. Nunca se sabe. ¡Holi! Ahí están. Están cocinando caballos los cabrones que pescaron ayer. ¡Hombre! Qué bueno. Caballos... Huele bien, ¿eh? Estoy haciendo cabaña al vino blanco. ¡Hombre! ¡Oh, qué frío! Hace frío, ¿eh? Creo que estamos en el Ártico. Tiene que hacer frío. Casi, casi, casi. ¡Chulín! ¡Uy, uy, uy! Vamos a tirar para allá. Sí, tiramos para allá. Adiós, amigos. Bueno, en nada nos volvemos a ver. ¡Buen viaje! En nada... En nada nos volvemos a ver. Nos vemos pronto. Venga, chicos. ¡Hasta el norca! ¡Bye, bye! Muy guapo, norca. Tío, España, España. ¡Hasta luego! En las tierras heladas de Noruega, el reino nórdico avanza con su pelaje denso y astas ramificadas. Una adaptación única para enfrentar inviernos implacables. Un símbolo de resistencia en la majestuosidad ártica. Un símbolo de resistencia en la majestuosidad ártica. Bueno, pues estamos ya llegando. a Norca, 4 kilómetros exactos a partir de este punto hasta ese símbolo, por lo que nos han dicho Rubens y ahora que está reventado de gente, ahí había un parking ahí atrás y es cierto, está petado, pero bueno, vamos a hacernos la típica turistada, pero bueno, hay que llegar y hacerla y ya está, esperemos ver un atardecer de la hostia, porque no hay nubes, entonces, el sol se va a poner por el mar. Llegamos al punto más al norte de Europa y la Jade está cagando en el punto más al norte que ha cagado probablemente en toda su vida, probablemente no, seguro. Vamos a recoger la caca. Está estima trañida. Venga, aprieta. Sí, tú puedes ir. Ahí está la bola, ahora vamos a hacer la foto de turistilla y está reventado de gente. Es ir. No. 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 Gracias por ver el video 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 El tiempo parece que nos va a aguantar Y mirar donde lleva el papa al Teo Porque el Teo también tiene su derecho a salir Uy que me mato Esto lo corta el papa, casi me mato Viteo en Norcat Estaba me huyando en la mochila y cuando me huya es que tiene ganas de hacer algo que aportarse Gracias por ver el video En la ruta hasta el punto más septentrional de Europa nos encontramos con tundras, lagos y renos que pastan libremente por este inhóspito lugar Gracias por ver el video Continuamos, llevamos el cabo más al norte de toda Europa Luego os pongo el nombre aquí abajo Un laguito Se ven aves marinas por aquí piando No hay nadie No nos estamos encontrando con nadie La verdad Es una pasada No te rías, hubo No se ríe, no se por qué Ay Mira, no ha aparecido el golpe Pero eso no lo logras más Bien natural , trabajo Es una pasada Esperamiento Adorno Su CC por Antarctica Films Argentina